Y vamos con la siguiente nota, una nota que también es incómoda. Los amigos en fuga. ¿Dónde están? Son meses ya. ¿Dónde está Bruno Pacheco? ¿Dónde está Fray Vásquez? ¿Dónde está Juan Silva? ¿Por qué siempre se van escapando? ¿Por qué no se les encuentra? ¿Las recompensas que se ofrecen son suficientes? Carla Ramírez y Cuarto Poder en equipo estuvieron siguiendo las pistas de los prófugos y los condujeron hasta el sur de Lima, donde también han conducido a la policía. Vea todos los detalles en este reportaje. Durante las últimas semanas, Cuarto Poder ha recabado información sobre la ruta de los prófugos. Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno. Fray Vásquez, sobrino del jefe de Estado. Y el exministro Juan Silva. Personajes perseguidos por la justicia peruana. Sindicados por la Fiscalía como supuestos miembros de una organización corrupta que sería encabezada por el propio jefe de Estado. En esta casa de Asia, cómoda y amplia, la policía está convencida de que estuvo escondido Fray Vásquez, sobrino del presidente de la República. Prófugo, desde el 28 de marzo. Me he puesto a ver a buen recado, señor magistrado, porque realmente las intenciones de la señora fiscal en este tema es querer lastimar. En una casa en este fundo cerca de Mala, se habría refugiado por semanas Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno. Fugitivo desde el 28 de marzo. Seguiré donde me encuentro hasta que la justicia me dé el espacio de libertad. Y estas facturas de pago por combustible son el último rastro del exministro Juan Silva antes de dejar Lima rumbo al norte, vía la variante de Pazamayo, y convertirse en un prófugo de la justicia desde el 6 de junio pasado. Respecto a Bruno Pacheco y Fray Vásquez, nuestras fuentes coinciden en señalar que durante estos casi cuatro meses fugitivos, ellos se escondieron en distintos lugares dentro de Lima y en zonas cercanas de la capital. Están desde la fábrica de una reconocida empresa en Carabahillo, las delicias de Villa en Chorrillos, un fundo en Mala y una casa en Asia. Una casa que nos aseguraron refugiaba al sobrino presidencial y que, por coincidencia, la propia policía terminó por allanar. ¿La licencia era en búsqueda de los señores que usted me habla, no? En búsqueda de Fray Vásquez y de Bruno Pacheco, por supuesto que sí. Ah, ya, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Así es. Ya, perfecto, lo tengo claro, entonces. Existirían dos fuerzas alrededor de la búsqueda de los prófugos Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Juan Silva. Un grupo intenta encontrarlos a como dé lugar por una cuestión de prestigio y honor institucional, mientras que otro trabaja en el boicot, dando datos errados, filtrando información y avisando a los involucrados incluso antes de las órdenes de detención. El 28 de marzo del 2022, fecha en el que hubo el allanamiento a mi domicilio y la detención, yo ya sabía, Fernando, que iba a haber eso. ¿Quién me lo dice? Bruno Pacheco con Fray Vásquez Castillo. ¿Cómo lo saben? Por la información que la DINI directamente a ellos les decía. Aunque en Boca de Villaverde hasta lo cierto se hace dudoso, es un hecho que Bruno Pacheco y Fray Vásquez supieron escapar justo antes de que llegaran a capturarlos. También es un hecho que el exministro Juan Silva se fugó pese a que se suponía debía estar extremadamente vigilado. De ahí a hoy vivimos a ritmo de huidas y persecución. Cuarto poder tenía hace pocas semanas el dato de que el sobrinísimo Fray Vásquez Castillo estaba refugiado aquí, en una casa de Asia, un lugar al que se podía acceder después de un largo camino. Un largo camino que para la policía se inició el 11 de abril. Hay un usuario, para que se identifique, por favor. Cuando Fray Vásquez, el sobrino del presidente Castillo, se apareció en una audiencia judicial desde la clandestinidad. Él hablaba indignado, mientras policías sabuesos estudiaban cada detalle a su alrededor. Igual que mi primo Jean Marco, somos parte de una persecución mediática y política. Se analizó todo, el clima, las características y profundidad del lugar. Me he puesto a ver a buen recado, señor magistrado, porque realmente las intenciones de la señora fiscal en este tema es querer lastimar, no a mi persona, sino a hacerle daño al gobierno de turno. Aunque las fuentes de cuarto poder dieron con el distrito, fue la policía la que halló el que parece ser el lugar desde donde llamó Fray Vásquez. La noche del 16 de julio llegó un grupo de búsqueda al mando del general de la policía, Oscar Arriola, y dos representantes de la fiscalía, hasta esta casa donde estaban convencidos de que Fray Vásquez estaba escondido. El hombre que encontraron, un arquitecto turco, dijo que no sabe mucho español y que no sabe nada de Fray Vásquez. Lo que sí sabía es que el dueño del lugar es segundo Alejandro Sánchez Sánchez. Sí, el empresario, paisano y viejo amigo de Pedro Castillo, también dueño de la casa de Zarratea. Somos del mismo pueblo, ¿no? Y es incondicionalmente lo que se le está dando ahí la casa. Tras la frustración de no hallar en esta casa al no habido sobrino Fray Vásquez, el general Oscar Arriola dejó su tarjeta de presentación. Y segundo Sánchez, lo llamó. Yo sí tengo una amistad, sobre todo con Fray, que lo he conocido y me ha parecido siempre una buena persona, con el tema humano, sobre todo rescatando eso, y el señor Silva nunca tuve una amistad, ¿no? En la conversación, el general intentó la persuasión. El empresario, segundo Sánchez, estuvo a punto de morder el anzuelo. Por la parte de los chicos no se ve ningún delito, este, general, ¿ah? Mayor razón, pues. Mayor razón. Pero mayor razón. Mayor razón. Entonces los chicos no tienen nada y los chicos se han acompañado de payasos porque les ha gustado, pues, la idea, porque vino y le pusieron un carro, le prestaron un carro de lujo. Me subí, pues, entonces... Y mayor razón para eso. Entonces, ¿no le parece que...? Tengo la oportunidad de hablar y hoy voy a conversar con Fray, sobre todo, porque... ¡Claro! Está él, está libre, pues, ¿no? De Fray no sabemos nada, no sabemos nada, pero en cuanto yo tenga la oportunidad voy a hablar con él. Cuarto Poder ha visitado la casa que el empresario tiene en Asia y que, en corto tiempo, ha logrado construir. Aquí, el ciudadano turco también nos negó que el sobrino prófugo del presidente estuviera presente. El señor Fray Báez de Castillo estuvo acá. Entonces, queríamos que... No, no. ¿Él no estuvo en esta casa? No, no, no. ¿Y desde cuándo vivió usted acá, en esta casa? Yo, dos meses más y me voy a vivir. ¿Qué es eso? Aló. Hola. Hola, mi amigo, ¿cómo estamos? Ahí. Samir Villaverde, el amigo que decía estar preocupado por Bruno Pacheco mientras lo grababa sin permiso, se ha convertido en uno de los principales interesados en su hallazgo. En su cuenta de Twitter ha colgado esta fotografía intentando denotar que lo sigue y vigila. Y también ha publicado este video denunciando que se protege a Pacheco. El ejército ha reconocido este local, pero ha advertido que la imagen no sería de estas épocas de Pacheco, en fuga. Lo real, nos dicen nuestras fuentes, es que Samir Villaverde vendría grabando a Pacheco y a la exalcaldesa Silvia Barrera desde la campaña electoral. Nos dicen que Barrera, empeñosa visitadora de palacios de gobierno, descubrió que venía siendo vigilada por el personal de seguridad de Villaverde y le reclamó airosamente. Hoy, en medio de la crisis, Villaverde come su venganza en plato frío y expone imágenes como esta que fustigan a Pacheco y a Barrera. La placa del vehículo es AXT-012 y le pertenece a Raúl Torpoco Cerrón, a caudalado empresario, ex esposo de Silvia Barrera. Si tengo la camioneta, si tengo eso que usa, mi pareja, mi expareja, si yo voy a ir a más que. ¿Desde cuándo, señor Torpoco? Esto ya hace como dos años. Dos informantes de Cuarto Poder indican que en esta fábrica de Raúl Torpoco, ex esposo de Silvia Barrera, Bruno Pacheco se habría escondido durante un tiempo. Un amplio lugar, vigilado y de difícil acceso. ¿O es posible en hipótesis, como dice la fuente, de que el señor Pacheco haya estado escondido un tiempo en su fábrica? No, 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 no. ¿Lo descarta tajante? Como le voy a repetir, la fábrica está bien protegida y solamente trabajan los gerentes, empleados y trabajadores. Nadie más, no puede ver ninguna otra persona. La ruta de la fuga del exsecretario del presidente Pedro Castillo habría incluido casma, una casa de playa y otra en esta zona de Chorrillos. Desde la clandestinidad, Pacheco se ha dado tiezajes a la nación y ahora amenazas de muerte y tuits de anticipada celebración. Uno de sus últimos refugios habría sido en esta zona, muy cerca de Mala, en Cañete. Aquí, una placa con el nombre de Pedro Castillo nos dice que el gobierno ha pisado estas tierras. Las mismas tierras que Bruno Pacheco también habría pisado durante estas semanas. Contactos directos nos indican que hace un mes la salud de Pacheco estuvo bastante delicada y que vivir a salto de mata ya le estaría pasando factura. Es el momento de que salga a hablar porque lo están haciendo otras personas, diciendo de mis gerentes que nunca yo he dicho. Bruno Pacheco debe medicarse por su diabetes, hipertensión y una deficiencia en la válvula mitral del lado izquierdo del corazón. Un mismo corazón que, al momento, aún seguiría latiendo por su amigo Castillo y que, de darse un testimonio, apuntaría a lo que vio y escuchó de otros. Juan Silva incluido. El colaborador eficaz es quien está comprendido en investigación, forma parte de la actividad delictiva y para obtener un beneficio se somete a esta figura jurídica. En cambio, mi patrocinador, lo que él ha dicho, yo voy a colaborar con la justicia indicando lo que él pueda conocer respecto a los hechos que se investigan. A Juan Silva le pisaron los talones, pero él siempre ha sacado sospechosa ventaja. En la casa de una de sus exparejas encontraron a un caliente, ropa suya y un pasaporte. En la casa de su exesposa, la fiscal Luz Taquire, halló lo que serían señales de su ruta. Una factura de un grifo ubicado en una autopista a Ventanilla, límite con el callao el 2 de junio, día del escándalo por el audio de los 100.000 soles pagados por Villaverde. Esta segunda factura, su nombre corresponde al 10 de junio, cuatro días después de que se ordenara su detención preliminar. Se trata del pago de 150 soles por combustible a un grifo ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana Norte, Serpentín de Pazamayo. Esta historia de prófugos, amigos tóxicos y exaliados podría terminarse cuando las cifras suban, según algunos contactos. La recompensa por el sobrino Fray Vásquez es de 30.000 soles, por el exministro Juan Silva 50.000 y por hallar a Bruno Pacheco 60.000 soles. Grandes cifras en un círculo de endebles lealtades. Bueno, eso de grandes cifras siempre es relativo, ¿no? Siempre depende de si no hay alguien dispuesto a pagar más por la información contraria o por la no información. Y siempre depende también, por más que alguien esté interesado en conocer la cifra. Ya ha habido personas que han dado pistas, pero de repente la policía va y hallan a la casa del costado y se pasa el tiempo y para cuando llegan ya encuentran solo ropa, dicen, caliente y pasaportes abandonados. Así que lo de las cifras es relativo y algún ministro, exministro del Interior, ha dicho que en realidad son cifras bajas cuando se trata de encontrar a prófugos que realmente se quiere encontrar. ¡Gracias!